Bueno, bienvenidos a mi charla, se llama desde la CNI al Service Mesh, desmitificando el networking de Kubernetes. Mi nombre es Jorge Gómez, yo trabajo como arquitecto de software en Cisco, trabajo como consultor con clientes. Trabajo mucho en la parte de automatización, automatización de redes, de cómputo, de storage, ayudando a clientes a tener modelos de nube privada, utilizando proyectos como Terraform, como Ansible. Eso es lo que me dedico. Y entre esas discusiones que tengo con mis clientes está mucho la parte de, bueno, tengo un clúster de Kubernetes, cómo yo lo integro a mi red, cómo funciona la parte de la red, y de eso se trata esta charla, de mostrar los diferentes proyectos, de dar como un overview de los diferentes proyectos de networking que tenemos en Kubernetes para que ustedes entiendan qué función tiene cada uno. Y bueno, la agenda pues es como lo ven ahí, literal, vamos a empezar desde la CNI hasta llegar a la parte del Service Mesh. Lo primero, el CNI. ¿Qué es un CNI? CNI es una abreviación de muchas tantas que vamos a ver hoy, que significa Container Network Interface. Entonces, normalmente, pues uno obvia la parte de networking, pero hay un caso muy específico donde uno tiene que interactuar con la CNI, y es recién yo creo mi clúster de Kubernetes y olvido instalar la CNI, pero despliegue un pod, tengo el error que ven en pantalla, no sé si alguien ha tenido ese error de que el pod no puede iniciar y no puede iniciar, voy a los logs y me dice, falta la CNI, por favor, lo puedo instalar. Entonces, vamos a ver qué es esa CNI y cuándo viene a jugar y qué papel tiene la parte de Kubernetes. Entonces, hay que repasar la parte del scheduling de un pod. ¿Cómo es el scheduling de un pod? El master node, dependiendo del request que le llegó, él decide en qué worker node desea desplegar ese pod. Él se comunica con el worker node mediante kubelet, y kubelet toma ese request, y kubelet dice, bueno, en este master node yo quiero crear mi pod. Pero kubelet como tal, él no es capaz de crear un pod. Él tiene que llamar al runtime, el runtime es el que es capaz de crear el pod, y lo hace mediante la CNI, que es una interfaz, container runtime interface, y ahí es donde nosotros creamos el pod. Hoy en día tenemos muchos runtimes, el más famoso mucho tiempo fue Docker, hoy en día es más que todo container D o CRIO, y bueno, el runtime se encarga de crear lo que es un pod, o lo que es un container, que son varios Linux time spaces, y cuando el pod ya está arriba, él dice, bueno, vamos a darle conexión a este pod con el mundo exterior. Vamos a hacer que este pod se conecte con lo que está afuera. Y para eso, él llama al CNI plugin. Entonces, el CNI plugin, el plugin como tal, es el que se encarga de conectar ese pod con el mundo exterior, y lo hace mediante la CNI. Entonces, la CNI es simplemente una interfaz, una definición de APIs que cualquier CNI plugin debe implementar, y que me permiten que un pod se pueda comunicar con el mundo exterior. ¿A qué me refiero con el mundo exterior? ¿Con pods dentro del mismo host, o con pods en otro host? A pesar de que la CNI tiene cierta libertad de implementar la tecnología que quiera para tener ese tipo de comunicación, la CNI se tiene que regir con un modelo networking, bien definido por Kubernetes, que dice qué lineamientos o qué reglas debe cumplir una CNI. Y para ello, las podemos sumarizar en estas tres subnets que vamos a ver. La primera subnet es la IP que le damos a los pods. Acá lo que me dice es que cada pod va a tener una IP única. Yo no puedo repetir la IP del pod. Tiene que ser única a través del clúster. Y cada vez que un pod se comunique con otro pod, tiene que ser mediante esas IPs. En el medio, yo no puedo utilizar ningún tipo de nateo. Nateo es una traducción de IPs. Tiene que ser específicamente entre las IPs que yo las asigné a estos pods. La segunda subnet que es importante para la CNI, o en general para Kubernetes, es la IP que le damos a los servicios. Y acá lo que me dice es lo mismo. Un pod debe ser capaz de comunicarse con la IP de un servicio dentro del mismo host, o con la IP de un servicio en otro host. Y el último segmento de red que es bastante importante es la que yo le doy a los nodos. Debo tener conectividad, pues que de hecho ya es un requerimiento que yo tengo para tener un clúster de Kubernetes. Los nodos tienen que comunicarse entre sí y lo hacen mediante esta infraestructura de networking, que puede ser una infraestructura que yo manejo, si está en mi propio data center, son mis propios routers, son mis propios switches, o puede ser la de la nube privada. Si es AWS, si es Azure, yo simplemente tengo las máquinas o tengo los workers, pero pues yo sé que se comunican, pero no tengo como una administración sobre ese tipo de infraestructura. Y las CNIs, hay varias CNIs, acá en la pantalla mostré las más famosas. No sé acá si alguien utiliza calico, o alguien ha escuchado de calico, de psyllium o de flanel, ¿alguien? Son las más famosas desde mi punto de vista, pero a pesar de que cada una tiene su propio tipo de tecnología y su propio tipo de arquitectura, uno las podría agrupar en dos modos de operación. El primer modo de operación, que es un modo de operación muy fácil y el que utiliza la mayoría de gente, es el modo overlay. ¿Qué es el modo overlay? IP significa que cuando un pod se comunica con un pod en otro nodo, lo que yo voy a hacer es que este paquete IP lo voy a encapsular, lo voy a poner otra IP encima, que es la IP de los nodos. ¿Esto de qué me sirve? Que cuando este paquete IP va por esta infraestructura red, esta infraestructura red solo se tiene que ocupar de hacer ruteo de estas IPs de los nodos. Bastante sencillo, que es la que la mayoría de gente utiliza. ¿Qué desventaja tengo yo? Que pues estos equipos de red no tienen ninguna visibilidad sobre la IP de los pods. Ellos no saben en dónde son pods, no pueden hacer un análisis de tráfico de esta IP de los pods, pero pues es bastante sencilla de implementar. Normalmente en las CNIs, cuando uno las configura, sobre todo en este tipo de modo overlay, hay varios protocolos de encapsulamiento, que son IP sobre IP, en V, EXA, no GINIF, que son configurables en algunas CNIs. El segundo modo de operación es el modo de operación ruteado, que es un modo de operación, como lo pueden ver, es un poco más complicado y como su nombre dice, involucra protocolos de enrutamiento. Y acá lo que básicamente pasa es que los nodos hablan un protocolo de enrutamiento, en la mayoría de casos VGP. No sé, ¿alguien ha escuchado VGP? Varios amigos ingenieros de redes. Es un protocolo de enrutamiento muy famoso, de hecho, el internet está basado en este protocolo de enrutamiento y lo que hacen los nodos dicen, estas son las redes que yo tengo y se las anuncia a la infraestructura. Y después la infraestructura de red va repartiendo esta información y todo el mundo tiene conocimiento de las IPs de los pods. Ventaja, pues ya tengo IP, ya tengo información de la IP de los pods en mi infraestructura de red, puedo hacer mayor monitoreo. Desventaja, si se puede llamar, pues realmente configurar VGP no es sencillo, es de los protocolos de enrutamiento más complicados que existen. Y... Sí, me olvido lo que decía. Bueno, en general es eso. Con VGP, en modo de enrutamiento. Y eso fue todo por la parte de las CNIs. Entonces, CNI simplemente me permite que un pod se pueda comunicar con un pod dentro del mismo nodo o con un pod dentro de un nodo y realmente para lo que vamos a ver más adelante, esto va a ser transparente. Ya sabemos que tengo esta comunicación y basados en esta comunicación, pues voy a tener más networking dentro de mi clase de Kubernetes. Entonces, empecemos con los servicios que brevemente los explicamos antes de qué era un servicio y las IPs de los servicios. Entonces, ¿cuándo vienen a jugar los servicios? Entonces, tomemos el caso de uso que vemos en pantalla. Tenemos dos aplicaciones, la de Booking y la de Payment y yo quiero que la aplicación de Booking se hable con la aplicación de Payment. Yo no puedo ir al código de Booking y hardcodear, por decirlo así, la IP de los pods. ¿Por qué? La IP de los pods es efímera. Si por alguna razón Kubernetes decidiera poner este pod en otro nodo, ese pod se levanta con otra IP. Si por alguna razón yo hago una actualización a estos pods, Kubernetes destruye esos pods y los levanta con otra IP. Entonces, yo realmente no puedo confiar en hacer este tipo de conexión con la IP de los pods. Para eso, lo que yo hago es definir un servicio. Entonces, cuando yo defino un servicio, yo agrupo una serie de pods, normalmente basados en labels. Digo, todos los pods que tienen este label van a ser parte de ese servicio. Y cuando creo ese servicio, tengo como resultado dos cosas. La primera, tengo una IP que va a ser estática, que va a ser la misma durante todo el ciclo de vida del servicio. Y tengo un registro DNS que es bastante determinístico. Yo sé que si me quiero conectar con estas IPs, simplemente pongo el nombre del servicio, el namespace donde está el servicio, y el sufijo SVC, cluster local. Entonces, es bastante sencillo de yo hardcodear este registro DNS en esta aplicación si yo me deseo conectar con la aplicación de payment. Es la razón por la cual nosotros utilizamos servicios y es la forma como las aplicaciones se comunican en Kubernetes. Este tipo de servicio se llama cluster IP, que es cuando yo expongo servicios internamente dentro de mi cluster de Kubernetes. Lo que acabo de mencionar fue simplemente la definición. Yo definí el servicio. Pero, ¿quién realmente se encarga de hacer este tipo de balanceo de carga o de enviarme el tráfico de esta IP a esta IP? Lo hace kubeproxy. Kubeproxy es uno de los componentes principales que tengo en el WorkerNode. El otro componente principal es kubelet. Y kubeproxy, como su nombre lo dice, es un proxy. Él simplemente se va a dar cuenta, él tiene una tabla, él normalmente está monitoreando la API de Kubernetes, y cuando se da cuenta que yo creo un servicio, él crea un mapeo. Y dice, a la IP de ese servicio, yo la voy a mandar a la IP de estos spots. Así de sencillo. cada vez que yo envío un paquete por acá, él dice, ah, usted se quiere comunicar con el servicio de payment, cojo ese paquete IP y le cambio la IP del servicio por la IP de los nodes. Y lo hace pues de una forma, uno podría decir es un balanceo de carga, pero realmente es bastante aleatorio. No tengo la posibilidad de configurar basados en menor conexiones, run-robin, es bastante aleatorio, que es una de las ventajas de Kube Proxy, que él simplemente coge el IP que vea por ahí. ¿Cómo está implementado Kube Proxy? Hay bastantes opciones hoy en día, bueno, de hecho solo hay dos. La primera es IP Tables, que es algo muy famoso en Linux, de cómo yo hago este balanceo de carga. Está IP Virtual Server, que es una forma mucho más eficiente o un poco más eficiente, pero lo que hoy en día las CNIs se están utilizando y creo que pues ya han escuchado este término EVPF, es reemplazar el proxy por un programa en EVPF, que es lo que hace CNIs como Calico, que hacen CNIs como Silium, que toda esta parte de la sobrescritura de las IPs lo hacen en el kernel. De eso se trata EVPF. EVPF es una forma de yo programar directamente el kernel y hay una forma de que yo puedo coger esos paquetes IPs y sobrescribirlos en el kernel. Entonces es una forma mucho más eficiente, sobre todo cuando yo tengo muchos servicios, pues estoy consumiendo muchos recursos utilizando IP tables y utilizando EVPF escala mucho mejor. Entonces ha tomado como bastante popularidad con CNIs más avanzadas como Calico o como Silium. Entonces, esto fue todo por servicios internos. ¿Cómo yo expongo servicios a agentes o sistemas fuera de mi clúster de Kubernetes? Existen dos tipos de servicios. El primero es NodePort. Es un tipo de servicio que utilizamos más que todo en desarrollo. Yo creo el servicio, le digo que es tipo NodePort y como resultado yo tengo un puerto. Tengo un puerto. En este caso tuve el puerto 3006. Y si yo me quisiera conectar a ese servicio desde afuera de mi clúster, lo que yo hago es pongo la IP de alguno de los nodos y es ese puerto que me dio la definición del servicio. Y de esa forma yo alcanzo los servicios que tengo dentro de mi clúster de Kubernetes. Es una forma muy fácil, muy sencilla, pero pues tiene sus desventajas. La primera, pues yo no le puedo decir a la gente o no es algo muy común decir a la gente que se comunique por esta URL y un puerto. Tener un puerto en la URL no es algo muy cómodo. Segundo, estos puertos normalmente son puertos de un rango de 30.000 a 32.767 que son puertos bastante altos a nivel de números que normalmente tienen problemas con los firewalls. A los firewalls normalmente no le gusta ese tipo de puertos y bloquean ese tipo de tráfico. Y segundo, como ustedes ven, yo tengo que poner siempre la IP de un nodo. O cojo este nodo de acá o cojo este nodo de acá. Entonces, realmente estar mandando el tráfico siempre al mismo nodo no es escalable porque yo voy a sobrecargar el mismo nodo. Entonces, por eso es que salió, existe otro tipo de servicio para hacer esto de una forma mucho más escalable. Normalmente uno utiliza Notebook para temas de desarrollo, sobre todo en clústeres locales, pero pues a nivel de producción está la API que les voy a mostrar, que es la API de de Load Balancer. Entonces, Load Balancer es una API bastante interesante en Kubernetes porque Kubernetes solo me da la definición. Él me dice si usted quiere definir un Load Balancer defínalo basado en este YAML file. Pero la implementación la hace la infraestructura donde yo tengo el Load Balancer. Si es en el caso de la nube, pues yo espero que la nube sea el que me despliegue este Load Balancer. Entonces, normalmente lo que pasa en ese tipo o en las nubes es que tengo un programa o un agente que normalmente está monitoreando la API, él se da cuenta que usted cree un servicio Load Balancer y él va y configura Load Balancer. Te configura el Load Balancer con un pool que son los nodos, los broker nodes y te da como resultado una IP externa. Entonces, en este caso, si yo quisiera acceder al servicio de Payment, simplemente pongo esta IP que me dio el Load Balancer y así es como yo accedo al servicio de Payment. Por detrás, lo que está pasando, yo hago la implementación, se sigue corriendo un tipo node por debajo que es lo que yo configuro en Load Balancer. Él va a mandar a estos nodos y hay un puerto que está escondido y es como funciona el Load Balancer. Pero lo importante acá es que Kubernetes me da la definición y la implementación la hace la infraestructura. En este caso, la nube se encarga de crear y configurar este Load Balancer. Lo mismo uno podría hacer en On-Prem si uno maneja su propio clúster. Acá un ejemplo con F5 que es un vendor muy famoso de Load Balancers. Normalmente lo que uno hace antes instala un programa en el clúster de Kubernetes utilizando el patrón controlador o el patrón operador, este programa está monitoreando constantemente la API. Cuando él se da cuenta que yo creo un servicio tipo Load Balancer, él va y me configura Load Balancer. Me configura el balanceo a todos los nodos y como resultado me da una IP. Así es como funciona cuando yo lo hago localmente. En casos de desarrollo, cuando yo no tengo la infraestructura para hacer un Load Balancer y todavía quiero tener acceso a una IP externa, existen alternativas como Metal LB o como Silium que implementan hasta cierto punto la parte de Load Balancer y me dan como resultado un IP. Para que lo tengan en cuenta que también se puede hacer a modo de desarrollo y estoy más que seguro que muchos de ustedes ya han utilizado alguno de estos para sus clúster de desarrollo. ¿Cuál es el problema con los Load Balancer? El primero, el Load Balancer es muy bueno para hacer balanceamiento de carga, coger paquetes y enviarlos a un nodo. Es muy bueno para ese forwarding, pero no tiene capacidad de hacer enrutamiento con atributos de capa 7. No lo podemos hacer con Load Balancer. Segundo, un Load Balancer, si bien los Load Balancer tanto en el F5 o con los de la nube yo puedo configurar atributos de seguridad como certificados, no es algo que yo puedo hacer desde la API de Kubernetes. Son una de las desventajas de la API Load Balancer. Y segundo, no es escalable. Si tomamos el ejemplo que teníamos antes, yo tenía dos servicios y por cada servicio los puse, un servicio tipo Load Balancer, pues a la final tuve dos balanceadores de carga o en el peor de los casos tuve dos IP externas y pues las IP son escasas, crear dos balanceadores de carga no es eficiente, entonces tiene que haber otra solución porque si yo voy a exponer cientos de servicios no puede ser que por cada servicio yo tenga un IP o en el peor de los casos por cada servicio yo tenga un Load Balancer. Por eso es que se creó una nueva API para este tipo de cosas. Y la API o las APIs como vamos a ver que son varias APIs se llama el Gateway API. Entonces, el Gateway API o los objetos del Gateway API están entre un balanceador de carga y mis servicios la parte del balanceador de carga va a tener mucho más sentido más adelante y como dije es una serie de recursos en Kubernetes que me permiten tener enrutamiento mucho más avanzado para yo acceder servicios desde afuera. Entonces, empecemos con las APIs que tenemos en el Gateway API. la primera es el tipo de Gateway que yo voy a exponer. Yo lo defino con este objeto Gateway Class y yo digo o lo dice en este caso el administrador de la infraestructura dice para este clúster yo voy a soportar un Gateway tipo Envoy un Gateway tipo Traffic o un Gateway tipo Silium. Le dice si usted va a utilizar este clúster tiene como exposición este tipo de Gateways. El segundo recurso que tenemos es el Gateway como tal. Cuando yo defino un recurso tipo Gateway él va y me crea uno de estos Gateways me crea un pod con la imagen de Envoy un pod con la imagen de T-Traffic lo expone con un servicio tipo Load Balancer acá es donde se viene el Load Balancer que tenía acá y configuro atributos de capa 4 ¿Qué es capa 4? ¿Qué puerto quiero exponer? ¿Es HTTPS? ¿Es HTTP? Si es HTTPS ¿Es ese certificado? ¿O es TLS? Todo esto lo configuro con el Gateway y por último tengo otra API o otro recurso que es el HTTP Route donde yo digo ¿Cómo yo desde el Gateway enruto a los servicios? Y lo puedo hacer con parámetros de capa 7 que es realmente lo importante puedo decir si la URL es slash booking pues mándelo al servicio booking si la URL es slash payment mándelo al servicio payment que sería como lo más natural para hacer yo puedo utilizar otros atributos de capa 7 puedo utilizar la URL como tal el hostname podría utilizar headers pero normalmente lo que uno utiliza es como las o lo que más común para ver son las URLs lo importante acá y lo bueno del Gateway API es que es basado a roles como ven el Gateway Class es para el administrador de la infraestructura el Gateway es para el administrador del clúster y los HTTP Routes o también están los TLS Routes cuando yo quiero hacer enrutamiento basados en TLS pues más que todo para los developers que son los que exponen sus servicios entonces es un API bastante granular enfocado a roles y nació como el reemplazo de una API que creería que muchos todavía utilizan que se llama el ingres uno que alguien utilizó ingres para exponer servicios entonces el problema de ingres es que trataba de exponer todo esto en la misma API y muchas veces algunos vendedores no implementaban eso y todo se resolvía por medio de anotaciones entonces lo que hicieron en Kubernetes fue sobreescribir todo y hacerlo de una forma más granular y que sea más fácil de extender de ahí nació el Gateway API y eso fue todo por Gateway API ahora vamos en la parte más pues personalmente es la parte más interesante para mí como ingeniero de red que es la parte de Service Mesh interesante de Service Mesh es que todo esto que ustedes vieron de Gateway API todo esto se basó en las certificaciones de Service Mesh Service Mesh es algo opcional no porque yo tengo un clúster de Kubernetes tengo que cobrar un Service Mesh tiene su overhead puede cargar el clúster pero pues tiene muchas ventajas que se las quiero exponer importante pues empecemos por qué nació la parte del Service Mesh por qué la gente decidió hacer un Service Mesh entonces todo nace por la naturaleza de las aplicaciones que yo tengo en Kubernetes son aplicaciones distribuidas y muchas veces esos microservicios están escritos en diferentes lenguajes de programación entonces antes todo era un monolito y para hablar de un servicio otro servicio era un llamado de función pero ahora es un llamado a una API esa comunicación va por red puede que yo tenga un microservicio en el host 1 y me hable con el microservicio en el host 2 y todo va a ir por la red entonces la red empieza a ser bastante importante tiene que ser una red resiliente o sea que si hay interrupción hay perdida paquetes siga funcionando mi aplicación de microservicios tiene que ser segura porque pues ya estoy pasando estoy enviando información dentro de mi aplicación por una red que muchas veces no es una red que yo maneje y pues yo tengo que tener un poco de observabilidad si es una aplicación con muchos microservicios yo realmente tengo que saber qué flujo es el que más consume donde yo tengo la mayor cantidad de errores y eso es lo que faltaba con muchas aplicaciones de microservicios normalmente como hacía la gente o como la gente solucionaba este tipo de problemas en el mismo código de la aplicación teníamos un código para networking un código que se encargaba de establecer conexiones de hacerlas resilientes de hacerlas seguras pero pues esto no era escalable en este caso son solo dos microservicios con dos lenguajes de programación imagínese pues lo que prometía la arquitectura de microservicios que yo podía tener todos los negocios de programación y se podían comunicar mediante APIs imagínese tener que yo mantener una buena cantidad de librerías para cada lenguaje de programación no tenía sentido y realmente pues la aplicación no se encarga de la parte del negocio sino una buena parte se está encargando de la parte de networking entonces la parte de service mesh decía hagamos lo siguiente dejemos que el microservicio se encargue de hacer la lógica de negocio lo que se supone que debe hacer y creemos un proxy que se va a encargar de las conexiones entonces cada vez que un microservicio se comunica con otro microservicio yo redirecciono este paquete del proxy y los proxys son los que hablan entre ellos y estos son proxys es el mismo en todos los microservicios son proxys demasiado robustos y son proxys que yo puedo configurar para tener lo que dije antes seguridad resiliencia y observabilidad service mesh como lo mencioné antes no es una arquitectura solo para Kubernetes yo podría tener service mesh entre máquinas virtuales pero cuando se implementa en Kubernetes se utiliza este patrón llamado site card que es que yo tengo un pod pero dentro del pod yo tengo dos contenedores tengo un contenedor mayor que es el de la aplicación y un contenedor menor que es el site card donde yo tengo el proxy así es como se desplega en Kubernetes y a esta nueva capa de proxys es lo que realmente llamamos service mesh como ven la comunicación como tal no va entre los containers de la aplicación sino la comunicación va entre estos proxys los proxys son los que realmente tienen la comunicación y esta nueva capa esta nueva infraestructura es la que llamamos el service mesh se puede dividir en dos categorías la primera categoría o el primer componente es el data plane que son los proxys la mayoría de vendedores de service mesh utilizan Envoy es un también es un proyecto del CNCF es un proxy bastante robusto hay proyectos de service mesh que utilizan su propia versión de Envoy más orientado a lo que se tiene que hacer y si no se utiliza Envoy como proxy hay otros service mesh que utilizan ese proxy y esta es la parte del data plane los proxys que yo tengo la mayoría de ellos utiliza o Envoy o H proxy y la segunda parte es el control plane porque pues yo no voy a configurar proxy por proxy manualmente yo todo lo hago desde un control plane desde un mismo punto de administración y ahí yo defino las políticas de resiliencia defino las políticas de observabilidad y las políticas de seguridad acá en la pantalla ven los los service mesh más famosos los mayores o los que tienen la mayor cantidad del market son Istio y Linkerd está Consul que es un service mesh de HashiCorp lo interesante es que HashiCorp tiene su propio sistema de orquestación de contenedores se llama Nomad entonces también para resaltar que service mesh no es algo ligado a Kubernetes pero pues ha tenido mucha opción en Kubernetes y también aparece Xilium Xilium se han visto lo he mencionado en la parte de CNI lo he mencionado en la parte de load balancer y también viene acá a aparecer en la parte de service mesh Xilium también tiene esa opción de hacer service mesh entonces una vez yo tengo esta arquitectura ¿qué ventajas tengo? a ver ¿cómo realmente implemento esos problemas que tenía de la naturaleza distribuida de mis aplicaciones? la primera la gestión de fallas ¿cómo yo hago que mi red sea más resiliente? yo puedo definir un servicio yo sé que ese servicio está en una región aislada está en otra zona de disponibilidad yo sé que la conexión no va a ser estable entonces yo digo cada vez que usted se conecte con este servicio por favor intente varias veces la conexión si falla la primera vez vuelva a intentar y yo le digo cuántas veces usted va a intentar entre intento va a esperar primero un segundo después dos segundos después tres segundos eso es lo que se llama el back off pues hasta que este servicio responda y por último es el time out si yo sé que este servicio está en un nodo que está muy alejado y que la latencia es importante pues yo puedo definir un time out y le digo al proxy oiga cuando haga esta conexión espere cierto tiempo para decir que la conexión no fue exitosa son cosas que yo puedo definir en el service mesh la segunda parte que es la que más me llama la atención como buen ingeniero de red es la ingeniería de tráfico y es que con service mesh dentro de un servicio yo puedo definir varios subsets yo tengo mi servicio y de fin tengo una versión uno o el subset versión uno y una versión dos la versión uno puede ser la de producción la versión dos es la que ya pasó la etapa de desarrollo y yo la quiero introducir paulatinamente a producción yo puedo instalar ese pod y puedo hacer que de manera paulatina el tráfico se vaya a esta nueva versión puedo definir cosas como lo siguiente cada vez que usted se conecte con el servicio y mándenme el 90% del tráfico a la versión uno que es la versión de producción y solo el 10% a la versión dos que es lo que normalmente se llama como un canary release que yo voy enviando una porción pequeña de tráfico a esta nueva versión de mi microservicio o mejor aún puedo utilizar atributos de capacidad como vimos en el gateway puedo decir que cuando este paquete HTTP tiene este header x feature equals to true pues lo voy a enviar a esta versión de desarrollo de post desarrollo que es bastante interesante porque yo como desarrollador puedo forzar que el tráfico se vaya siempre a esa versión de mi microservicio que es lo que normalmente se llama como un dark release y la última parte es la parte de observabilidad y la parte de seguridad que no por estar de últimas es la menos importante de hecho mucha gente utiliza Service Mesh solo por este feature y aparte que es muy fácil de implementar y es de decir que siempre que yo me comunique entre dos microservicios esa conexión va a ser encriptada esa conexión va a ser segura los proxys van a encriptar ya sea a nivel de capa 4 con MTLS o van a encriptar a nivel de capa 3 con IPsec yo estoy seguro de que si este pod está en una zona disponible a 1 y está en una zona disponible a 2 y yo no tengo manejo en mi red yo sé que esa comunicación va a estar encriptada y eso se puede hacer muy fácilmente con un Service Mesh también la parte de identidad el control plane se va a encargar de configurar los certificados en esos proxys tal de que estamos seguros de que cuando estos dos microservicios se van a comunicar la identidad está asegurada y estoy hablando con los microservicios que deben ser y bueno eso fue todo me despido con este meme que me llamó bastante la atención que muestra hasta cierto punto la complejidad que uno tiene con el networking tantas capas que tenemos el outbalancer ingress crew proxy hasta que finalmente tengo la aplicación es un reto porque muchas veces cada uno de estos componentes es un producto distinto ingress puede ser envoy service mesh puede ser istio lo que sea pero digamos una cosa que quiero dejar como último como una recomendación es que yo mencioné mucho envoy zilium si me siguieron dije que zilium era una cni zilium era un load balancer zilium era un service mesh y es una de las ventajas de utilizar zilium de que zilium tiene todas esas capidades de red dentro del mismo componente y bueno eso era todo lo que quería compartir con ustedes gracias Aplausos